Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Juguemos Europa Universalis 4 como los Inca. Como recordarán en el video anterior, finalmente logramos comenzar, bueno, primero logramos hacer la anexión de nuestro vasallo Tapioca, Tapila, no me acuerdo como se llamaba. Y al hacer eso, esto se convirtió en nuestra propiedad y al ser nuestra propiedad y al estar colindando con Brasil portuguesa que es occidental, tecnología occidental, pues eso fue suficiente para pasar la última reforma religiosa, lo cual nos dio 12 puntos de tecnología gratis, 6, 7, 8, estábamos como en 2, 3, 4, algo así, que se yo. Y además nos dio para poder empezar el proceso de occidentalización, que es un proceso largo y difícil, porque está lleno de rebeliones y desacuerdos de la gente, reaccionarios. Es un proceso fuerte que hay que sobrevivir y en eso estamos, ya hemos recibido varios eventos malos que nos han hecho perder que si prestigio, devoción, dinero, que se yo. Y bueno, de ahora en adelante ese es el juego que hay que jugar hasta que termine el proceso que todavía le falta. Aquí vemos la barra en la parte de tecnología, vemos la barra del proceso, del avance, vemos que está en 7.58% y se espera que termine en 1565, o sea, en 18 años. Lo que tenemos que tratar de hacer es, por supuesto, obvio, no entrar en guerra con nadie, porque necesitamos nuestras fuerzas para las posibles rebeliones. Miren todas estas rebeliones posibles que tenemos y eso que tenemos estabilidad en 1, estamos perdiendo dinero, o sea, hay que hacer varias cosas. Primero, acomodar esto, eso es porque tenemos el dinero al máximo militarmente, vamos a bajarlo. No lo quiero bajar tanto, porque pueden haber rebeliones que exploten de repente, pero no quiero perder dinero. Por otro lado, vamos a ver qué facciones rebeldes tenemos acá, tenemos Choquechaca 12.7, ¿por qué Choquechaca tiene tanto? Esta es Choquechaca, veamos qué le pasó a Choquechaca. Tiene nacionalismo 2.5, disminución de la autonomía. Le disminuí la autonomía recientemente, eso le da más 10. Pudiera poner un ejército fuerte allí, pero me preocupa. Una de las cosas que yo quería hacer, aquí tenemos otro que tiene Santiago del Estéreo. Yo lo llamo Santiago del Estéreo, me gusta llamarlo Santiago del Estéreo. Aunque todos sabemos que es Santiago del Estéreo, y que me perdonen los que viven en Santiago del Estéreo, pero me gusta Santiago del Estéreo. ¿Qué le pasa a este? ¿Debe tener lo mismo? No, no tiene eso. Tiene nacionalismo 5, que dura 11 años. O sea, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. Podemos invertir en tecnología, obviamente no me interesa eso. Podemos invertir en ideas. No me interesa tampoco, pero bueno, pudiera hacer algo militarmente. No tengo tecnología militar, que digo, no tengo ideas militares, así que no tengo para usar esos puntos en militares. Podemos almacenar un máximo de 2.497 y tenemos 2.292, o sea, 200 más. Pero recuerden que durante el proceso de occidentalización se están perdiendo 7 de cada uno. Aquí solo podemos perder 5, o sea, que se sacan 2. Aquí se sacan 7, o sea, que esto se mantiene constante. Y aquí se sacan 7, o sea, que aquí estoy ganando apenas 2 mensualmente. De todas formas, uno de los posibles usos para esto es bajar el riesgo, o bajar el proceso de rebelión. Cuando este esté alto, por ejemplo, yo pudiera un trato severo. No me dice cuánto me cuesta, pero yo sé que, por ejemplo, el más difícil que voy a tener que es este. No, nacionalista. Miren todos los nacionalistas que tenemos. Yo sé que hay una grande. Wow, hay varios. Todos los que le bajé la autonomía, me imagino que para poder llegar a la reforma, ahora tienen el riesgo de rebelión. Pero bueno, sigamos entonces el juego a velocidad 5, viviendo, parando cuando pasen cosas interesantes. Estamos haciendo cañones, fíjense que al subir la tecnología ya tenemos para hacer cañones. Tenemos colonias en Altagracia. También vimos que está por aquí Castilla, que tiene sus 3.000. Paranaguá, que acaba de empezar, tiene sus 3.000 allí. San Joaquín. Tampoco puedo bajar de tanto el dinero al ejército. Bueno, yo creo que la mitad es suficiente. Por las rebeldes de aquí, de los indígenas, de las colonias. Posiblemente no me convenga. ¿Dónde tengo colonos? Estamos en Altagracia. Ese sí me interesa para seguir tratando de llegar hasta Guayana, aunque con Castilla acá va a haber un problema. Aquí también me interesa para llegar hasta acá. Y aquí también me interesa para subir allá. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver qué pasa entonces. Sigamos con el juego a alta velocidad. No hay más nada que hacer. No hay más nada que hacer. Lo único que puedo hacer es... Si vemos el mapa de rebelión... Disturbios, aquí está. Los más fuertes están en esta zona. 12, 12, 12, 10, 12. Lo que puedo tratar de hacer es mandar ejércitos para allá. Pero aquí también tengo algunos. Y aquí tengo 6.000. Bueno, nada. No vamos a hacer nada. Vamos a seguir y los vamos viendo cómo van saliendo. ¿Cómo quito esto? Ahí está. Ok, sigamos entonces. Estamos en 9 de noviembre de 1547. Fíjense que ya los reaccionarios Inca... De toda la lista que tenemos acá, muchos bajaron. Pero quedaron los más importantes. Los reaccionarios Inca. Esta es la que yo estaba buscando. Miren esto. Potosí, Abancay, Mariquita, Moyo Bamba. Y esta es una rebelión que termina en 0.7 años. Si yo la quiero parar porque está en 80%, el problema es que esto aumenta rápido. Porque tiene un chance 23% de aumentar el progreso en 10% cada mes. O sea, alto. Si yo lo mato, tengo el problema... No va a estar fácil la cosa. Si yo lo mato con la rebelión, con el tratamiento fuerte que veo aquí. Coger los tratos severos. Me cuesta 200 puntos militares. Y me baja 30% el progreso. Pues va a ser difícil. Va a ser complicado esto. Porque 30% no es nada. O sea, 30% se me va de nada. Lo mejor que puedo hacer es esperar que reviente. El problema es que son tantas provincias que va a ser una rebelión gigantesca. Y no sé dónde va a caer. O sea, no sé dónde poner mi soldado. Lo único que puedo hacer es, a lo que llega el 90%, subo mi mantenimiento militar y mis fuertes. Y bueno, que Dios nos agarre confesados, pues. ¿Qué más vamos a hacer? Así que sigamos. A ver, estamos en 20 de marzo de 1548. Todavía no ha subido esto. Se ha quedado un 80%. Tenemos un evento. Los reaccionarios se resisten a la occidentalización. Creo que ya lo hemos visto. No recuerdo. Nuestros intentos de occidentalizar han hallado oposición por parte de los reaccionarios. Han puesto el grito en el cielo debido a nuestras últimas demandas. ¿Qué creen interfieren en sus antiguos privilegios y tradiciones? ¿O agarro seis regimientos en San Joaquín o pierdo 120? Obviamente no. Me preocupa que vaya a salir esto al momento que lo tengo que parar. Pero, ¿qué más vamos a hacer? Y no tengo mucho dinero. Creo que voy a tener que empezar a entrar otra vez en deudas. Lo cual es peligroso. Sobre todo en el tiempo de occidentalización. Bueno, vámonos a dónde queda San Joaquín. Vamos a poner ahí unos soldados. Está cerca. De hecho, ya tengo 2.000 allí. Es una colonia. Además. Bueno, vamos a mandar a estos para allá. Y vamos a subir el mantenimiento al máximo. Ay, qué cantidad. Voy a tener que hacer algo. Voy a tener que dejar abandonar una de las colonias. Esta no. Bueno, no abandonar. Porque ya están muy avanzadas las otras. Pero, cuando esta termine, no hacer la cuarta. Que le falta poco. Está en 912. Si tuviera un evento allí, sería excelente. Y no avanzar. Quedarme con 3 colonias. Porque estoy pagando extra. Por la tercera colonia. Por la cuarta colonia encima de 3. Perdón. 3 colonos. Vamos a esperar que llegue allí. ¡Uy! Decoración de fortalezas. Ya esto lo había visto antes. Un regalo de una vidriera de color. Ta, 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 ta. O gano 5 devoción. O gano 10 prestigio. Bueno, 10 prestigio me pone por encima de 100. Así que vamos a subir 5 devoción. Vamos a bajar la velocidad a 4. Porque está interesante lo que está pasando ahora. Y vamos a seguir. Esperar que aquí. Este general. ¿Quién es? 1, 3, 0. Está bien. Tiene 3 de choque. Y ahora ya empieza. Todavía no es muy importante. Pero ya empieza a ser fuerte el disparo. Porque ya tengo cañones. Ok. Ya tengo aquí mis ejércitos. Así que vamos a. Desatiende a sus exigencias. Pukiti. 9.000 contra 6.000. Debería ser rápido. Si vemos la batalla. Ellos tienen menos 1 por terreno. Yo tengo más 2 en choque. Muy bien. Debe de ser fácil. Ellos tienen mucho menos moral que yo. Tengo bastante más moral. Porque tengo más 10% señor Neyana. Por prestigio más 1.3. Por tener 2 y 3. Y tenemos la misma táctica militar. Y la misma disciplina. Que debería ser sencillita esta batalla. Y de hecho. Bueno. Están quitando más o menos unos cuantos soldados. Pero ahí está. Y vuelvo a. ¿Cuál es lo más fuerte que está acá? Potosí. A Bankai. Vamos a mandarlos a Potosí. Además es una zona montañosa. O sea que si hay rebeldes allí. Y si esto llega a 90%. Vamos a ver. Sigamos en 5.5. No me interesa esto. Así que bueno. Sigamos en velocidad 5. Hasta que este ya llegue a 90. Esperemos que sea lo más tarde posible. Miren. Miren. Aquí estamos. El 2 de agosto de 1448. Bueno. Ni siquiera paré. Se terminó la colonia de Bielabela. Que es la colonia. Pudiera temporalmente parar este avance. Para no estar gastando más de lo que debo gastar. Tengo 3 colonias. Y 3 colonos. Si vemos acá. Colonias. Gastos de colonia. Tenemos 3 colonias. Y cada una cuesta 7.10 por año. Para suministrar. Si tenemos más de 3 colonias. El coste crecerá exponencialmente. 2, 2 y 2. Ahí vamos a. Vamos a. Bueno. Voy a parar esto. Hasta que se terminen otras colonias. Entonces ahí sigo. Bueno. Otras colonias casi seguras. Aymara. Sigamos esto con 80%. Veamos. Ok. Ya vamos a parar entonces. Porque llegó al 90%. Se levantaron unos indígenas. No sé dónde. El gasto militar está al máximo. Voy a. También a levantar los. Fuertes. Y a ver. Y a bajar la velocidad 4. Militarmente tenemos 48. 48.49. Pudiéramos tener un ejército más. Vamos a crear un jinete. Que no tengo muchos jinetes. Pero lo voy a crear en un lugar donde haya soldados ya. Y aquí tengo 601. Vamos a crearlo aquí. Eso. Eso. Vamos a. Y bueno. Veamos qué va a pasar. Veamos qué va a pasar. Ya terminamos con esa rebelión fácilmente. Porque estamos en máxima de mantenimiento. Estamos ganando dinero. No sé cómo. Ah. Porque claro. Eliminé la colonia. Menos mal. De todas formas ahora va a bajar. Porque está recuperándose con los ejércitos. Y eso cuesta dinero. Vamos a ver. 25%. Estamos reclutando. A ver. Estamos en 9 de noviembre. 1548. Todavía no ha explotado esta rebelión. Pero tenemos asimilación de nativos en San Joaquín. Lo cual es excelente. Porque así. Eh. Puedo. Perdón. Bueno. Vamos a crear un núcleo aquí en San Joaquín. Y. Eh. Puedo entonces. Ya a tener el siguiente colono. Que será acá. 1500. No sé si. Voy a. Voy a esperar. Porque si necesito los ejércitos. Estos 2000 que tengo acá. Eh. Ya es una colonia. No hace falta protección. Que digo. Ya es una provincia núcleo. Así que no hace falta protección. Ni San Joaquín tampoco. Las dos. Estos dos. Los puedo mandar. Juntos. Hacia. Una zona montañosa. A ver. Y cuando. Nuevas hazañas. Hemos descubierto a Krato. Eh. Los indígenas. Que se yo. No me asuste. Juego. No me asuste. Que estoy esperando un evento fuerte. La rebelión. Eh. Algo malo que va a pasar con la rebelión. Es que aunque. Eh. Aunque gane yo. Todas las provincias que ellos ocupen. Que tengan. Eh. Que no tengan. Bueno. Donde ellos caen fácil. Porque no son fuertes. Eh. Esos van a perder un poco de occidentalización. Me va a retrasar un poco. Ya lo veremos cuando suceda. Pero tampoco. Ahí está. Tenemos estos cuatro mil aquí juntitos. Y. Eh. Estamos al máximo. Sí. Bueno. Vamos a ver. Mes a mes. Estamos en febrero. Tenemos diplomáticos. Que. Podemos utilizar para otras cosas. Están. Tenemos diplomáticos en Portugal. Vamos a mandar un diplomático aquí. Mmm. Fíjense. Inglaterra. Tiene solamente 13. Deseas nuestras provincias. Lima. Magdalena. Alta Gracia. Mmm. No me interesa eso. Mejorar relaciones con Inglaterra. Y Castilla. Todavía no puedo verlo. ¿Cómo está Europa? Todavía no puedo ver a Castilla. No sé por qué me deja ver Inglaterra y Portugal. Pero no Castilla. Bueno. Sigamos. Ay. Ay. Que está la revuelta. Que no quería ver. Mmm. Solamente son en dos provincias. Bancada y Sucre. ¿Eh? Menos de lo que me esperaba. Son grandes. 12.000 y 12.000. Pero. Mmm. Solamente son dos provincias. Así que. No me preocupa. Tanto. Voy a mandar estos 2.000 para. La capital. No la capital. Ya que estos no están haciendo nada por acá. Vamos a mandar estos aquí al castillo. Eh. Vamos a mandar estos 8.000. Vamos a unirlos. Los mandamos. Hacia tu orilla. O hacia acá. Estos para acá. Y estos para acá. Si siguen. Van a seguir. Pero seguirán. Si se quieren seguir hacia. Hacia una zona montañosa. Pues. Ojalá. Porque así los puedo agarrar con los otros ejércitos en. En defensiva. Mmm. Vamos a ver. Uy. 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 Los funcionarios del gobierno se resisten la occidentalización. Varios funcionarios del gobierno han expresado su inquietud. Ante nuestros intentos de occidentalización. O pierdo 100 puntos administrativos. O pierdo 120 de occidentalización. Bueno. Pierderé 100 puntos administrativos. No quiero perder avance de esto. Occidentalización. Ya es suficientemente lento. Muy bien. Eh. Vamos a ver. Ok. Ya ocuparon. Fíjense lo que digo. Eh. Fíjense. Fíjense lo que dije. La rebelión ha triunfado en Sucre. Y la. No para el juego. ¿Qué está pasando acá? Acceso militar de Brasil portuguesa. Mmm. Sí. Bien. Eh. Aceptar. En Sucre. Ahora. Puedo atacarlo. Para que no vaya en otro lugar. O a ver si. O esperar. Lo que pasa es que no quiero esperar. Porque los necesito. Atacar estos rápido. Eh. Esto todavía le falta mucho por llegar. Y si estos se mueven a donde está Cusco. Eh. Me van a matar esos dos mil que tengo ahí nada más. Fácilmente. Mmm. Eh. ¿Qué general tienen ellos? Dos cero 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 dos. Y no tienen cañones. Así que es dos cero cero cero. Eh. Tienen ocho. Pero tienen cuatro caballerías. Mmm. Bueno. Pero por cantidad de gente. En montañas. Ocho. Quince. Diecinueve. Y siete. Veintiséis. Contra doce. Voy a atacarlos. Porque lo que importa es. Ganar. ¿Quién va a llegar primero? Cuatro de junio. Nueve de junio. Trece de junio. Dos de junio. Mmm. Vamos a esperar. Y vamos a esperar. Este es el más lento. Trece de junio. Esperamos unos cinco días más o menos. Tres, cuatro, cinco. Eh. Y ahora. ¿Quién está llegando acá? ¿Por qué hay batalla? El trece de junio. ¿Quién está moviéndose? Ah, ellos. Verdad. Tonto. Eh. Ok. Vamos a mover los otros entonces. Quince de junio. Trece de junio. Eh. Tú también. Muévete para allá. Diez de junio. No. No quiero que sea el primero. Este chiquitico. Este ocho de junio. Tampoco. Que sea este. Pero con el general. Eh. Con. Este general que tiene tres de choque. Y. Esperamos un ratico. Quince de junio. Trece de junio. Esperamos unos días. Un, dos, tres. Y. Vamos a ver para acá. Cuando llegue este. El doce de junio. Todavía no. Un día más. Este ya puede llegar el catorce de junio. Que es un día después. Dos días más. Vamos. Todo el mundo allí. El catorce de junio. Entre ese catorce de junio. Ahí vamos pues. Mientras tanto. Estos siguen parados allí. Muy bien. Esperemos que le dé chance a los otros a llegar. Lo dudo. Pero ojalá. Y veamos cómo queda esta batalla en montaña. Ay. Me van a atacar. Me van a atacar. ¿A dónde? A Cusco. ¿Sí? Me van a atacar y me van a desintegrar. Porque no va a llegar a tiempo. A menos que yo me vaya rápido. Caballero. No sé. 25 de junio. Bueno. No llego a tiempo. 25 de junio. 5 de junio. Bueno. Me van a atacar allí. Y me van a desintegrar. Estos no van a llegar a tiempo. Así que. Más bien que se vengan para acá. Bueno. Estos no van a hacer nada. Aunque están en montaña y todo lo demás. Pero no tienen infantería. Bueno. Esperemos que. Vamos a ver. Esperemos que por lo menos me dé tiempo de huir. Y que no me maten a los 2.000 que tengo allí. Sí. Me los destruyeron. Lamentable. Lamentable. Tal vez me debió haber movido. Pero pensé que. Se iban a ir a otro lado. Bueno. No importa. Ya esta rebelión está. Lo que sí tengo que hacer es parar el otro ejército que está moviéndose por allá. Vamos a moverlo hasta arriba. Porque si lo pongo acá. Hay otro chance. Por lo menos aquí este va a tardar bastante. En. 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 ¿Saben qué? Me voy a mover más bien hasta acá. Si me atacan. Ya son muchos más que antes. Ya aquí termine. Vamos a dejar. Vamos a. Ah. Los ejércitos grandes. Que son estos. Para acá. Este. Para acá. Este. Y este. Para acá. Y aquí solamente tengo que dejar 1.000. Así que vamos a dejar 1.000 allí. Y esto también los muevo para allá. Y bueno. Sigamos. Termine esto ha sido rápidamente. Terminamos el núcleo por allá arriba. Inti Raimi. El festival del sol. Los sacerdotes yanka responsables de seguir el sol. Han proclamado que el momento más oportuno. Para celebrar el festival de Inti. Ya prácticamente ha llegado. El festival que dura varios días. Por lo general implica a toda la población de Lima. Así como jefes importantes de campo. Y algunos de sus dioses huacas menores. El evento celebración de Inti Raimi tiene lugar. No sé qué hará esto. Pero espero que sea cosa buena. Bueno. Me gustaría que se dividieran estos. Porque están agarrando atrición. Vamos a agarrar esto por acá. Y se vayan por libre. Ok. Celebración de Inti Raimi. Después de varios días de ayuno y abstinencia. Ha llegado el momento del festival del sol. Las plazas de Lima están llenos a rebosar. Según comienzan las ceremonias. Para saludar al sol y al pueblo de nuestro. Muchos jefes bajo nuestro gobierno. Y los muchos ídolos huacas de las tierras. Que controlamos y otros regalos. Para saludar al sol y a todos ellos. Ahora nos esperan varios días banquetes y regalos por parte de nuestro Bugilac. A sus súbditos. Ganamos 15 prestigios. Pues. Lamentablemente tenemos 93. Así van a perder 8. Pero bueno. Mejor que nada. Imperio Inca ocupó Sucre. Ok. Este ya puede irse para allá entonces. Puedo bajar estos fuertes. Ya que no hace falta. Y estoy perdiendo dinero. Desactivar fuerte. ¿Qué otro fuerte hay? Esto lo pude haber hecho antes. Pero siempre se me olvida en los fuertes. Desactivar fuerte. En el norte no me hace falta. Medio oro por mes. Que estoy gastando ahí sin necesidad. Desactivar fuerte aquí. Este. Desactivar fuerte. Este fuerte está de más. Porque esta provincia. Este controla toda esta provincia. Y este no controla nada. Claro. Si algún día yo colonizo todo esto. Pues tal vez. Pero entonces preferiría ponerlo acá. Voy a eliminar este castillo. Me está gastando dinero. Ya. Ahí va. Menos mal que sigue el castillo fuertemente allí aguantando. 42%. Ya no tengo atrición acá. Muy bien. Ya llega este ejército ahí a recuperar esa provincia. Ok. Inglaterra. Tenemos máximas relaciones con Inglaterra. Apenas 41. Esperemos que sea suficiente para que no me ataquen. Ok. Ya tenemos. Podemos esperar un ratico más. Ya que. Estoy ocupado aquí en este acedito pequeño. Ya está. Ok. Bueno. Es cuestión de mandar ahora a todo el mundo. Ustedes. Ustedes. Y ustedes. Y ustedes también. ¿Por qué no? Vayan. Y ahí vamos pues. Siguiente batalla. 12.000 en montaña contra 28.000. Muy bien. ¿Saben qué? Debería parar este. Aunque ya no lo paré. Y ganamos. Bueno. Se acabó la primera gran rebelión. Nos quitaron un poquito de occidentalización. Un mes. O no menos de un mes. Como medio mes. Pero aguantamos. Por lo menos. Ahora hay que cuidarse de estos más pequeños. Bogotá y Tunja. Lo bueno es que yo puedo mandar ahora estos ejércitos a Bogotá. Bogotá está por acá. No lo veo. Bogotá. Estás por acá. Yo sé que tú estás por acá. ¿Dónde estás? Bueno. Tunja está aquí. ¿Por qué no veo a Bogotá? Alguien que me diga por qué yo no veo a Bogotá. ¿Estoy? ¿Estoy ciego o qué? Bogotá. Esta vainita tan chiquita. Con razón no lo veía. Y vamos a mandar el otro grande. ¿Qué sé yo? Este. A Bogotá. Ya puedo desactivar todos los fuertes. Desactiva todos los fuertes. Muy bien. Puedo bajar el mantenimiento militar. Como hasta la mitad. Y seguimos. Esperemos que no vengan muchas más rebeliones. Malcomo está aquí en el norte. Castilla. A ver si he seguido colonizando. Y señores. Colonizó no una. Dos provincias más. Y están junto a ellos. Así que. Eh. Me puedo olvidar de. De. Tratar de conquistarlos antes que. Hmm. Eh. No tiene. No veo Castilla todavía. Pero imposible que yo llegue de aquí a allá. De todas formas. Puedo agarrar la mejor provincia aquí. Ninguna de esas. Eh. Bueno. Ya que no voy a seguir para allá. Vamos entonces a seguir el colono. Eh. La colonización por aquí al. Al norte. Eh. Para llegar a Río de Morte. Puedo utilizar estos tres. O estos dos. Esta es la forma más rápida. Así que. Mandemos aquí. Un colono. A Diamantino. Y son dos mil. Con buena agresividad. Vamos a matarnos. Unos. Cuatro mil. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No necesito ni caballos. Ni. 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 Artillería allí. Eh. Prefiero dejarlos para. Cien mil. Cien mil. Prefiero dejarlos para. Rebeliones. Ya lo mandé ¿verdad? Si. Muy bien. Muy bien. Eh. Wow. ¿Por qué no se fueron para el otro lado? Castellanos. Castellanos. Carajo. Bueno. Sigamos a ver. ¿Qué más podemos hacer? Llego un diplomático. Eh. Todavía no puedo. Castilla tiene tres colonos. Y todos los uso acá. Porque ninguno todavía es colonia. Sí. Levantamiento de indígenas. Oh no. Vamos a ver si esto es suficiente. Sí es suficiente. Tengo nueve mil acá. Que no están haciendo nada. Realmente. Eh. Porque acá no tengo riesgo de rebelión. Riesgo de rebelión es disturbio cero. Disturbio cero. Disturbio cero. Voy a mandar estos nueve mil. Que además tienen un. Un. Un buen general. Hacia. Eh. Choquechaca. ¿Dónde es que estaba Choquechaca? Eh. Si lo busco así no lo voy a conseguir. Aquí está. Si lo conseguí. Que Dios. Por hablar de tontería. Así que sigamos. A ver. Estamos en veintidós de marzo. De mil quinientos cincuenta. El alto mando se resiste a la occidentalización. Nuestros intentos de occidentalizar. Han fallado. Han hallado oposición. El alto mando de nuestras fuerzas armadas. Exigen que les pongamos fin. O. Algunos dimitirán. Eh. Bueno. Perdemos. Treinta puntos en tradición del ejército. Treinta puntos en tradición naval. Eh. Si. Ah. Una cosa que puedo hacer. Es. Bueno. Ah. Por cierto. Averigüe la diferencia. Eh. En cuanto al poder. Este. Seis. Ya tan rápido se acaba. Y todavía no. No hemos llegado a. A. Ni a la mitad de la occidentalización. Pero. Eh. Eh. Lo que les quería decir. Era que la diferencia. Es. Lo que yo les había dicho. Era. Eh. Este general. Es un conquistador. Estos puntos son. Totalmente iguales a los del ejército. O sea. En el sentido de que son tan importantes. Como. Si aquí hay tres de. Choque. Eh. Aquí hay tres de choque. Son iguales. No es que este sea más fuerte que el otro. La diferencia es. Que el conquistador. O el explorador. Eh. Como les había mencionado. Si yo tengo diez puntos de tradición. O cien. Eso me da un. Esto aumenta el promedio. De los puntos. Por ejemplo. Si yo tuviera cien de tradición de ejército. Eh. Y le doy a crear un general. Eso me puede crear un general. Cinco. 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 Por decir algo. Eh. Y si le doy en vez de un general. A un conquistador. En vez de cinco. 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 Puede ser. Tres. Tres. Eh. Así que. Pero de todas formas. Ya este está generado. Eh. Y este tiene tres de choque. Así que no voy a hacer. Estaba pensando de repente. Ya que voy a perder estos puntos. Crear un. Un nuevo general. Eh. Bueno y por qué no lo hago. O sea aquí. Por qué no me va a costar. El próximo dos puntos. Tengo de sobra. Vamos a. Vamos a ver si sale por suerte. Algo bueno. Eh. Bueno. Si salió algo regularmente. Bueno. Pues tiene dos puntos de. De. Eh. Asedio. Hmm. Me gustaría. Guardar a los tres. Porque. Este me gusta. Porque tiene tres de choque. Eh. Este me gusta. Aunque ya no necesito un conquistador. Porque ya explore todo. Eh. Cinco puntos de disparos. Esto no está nada mal. Claro. Casi no tengo cañones. Y no tengo dinero para comprar cañones. Pero. Hmm. Además es marca vilca. Hmm. Bueno. Ya hizo su tarea. Ya hizo su tarea. Eh. Y como les dice. Como les dije. No. Ya por ahí viene. Eh. Puedo agarrar esto. Defiende su. Defiende su exigencia. Y vamos a sacar. A este. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno. Le vamos a retirar al conquistador. Marca vilca. Que se vaya con sus laureles. A. A descansar. En las páginas de la historia. Eh. Chao. Así que bueno. Eh. Sigamos entonces. A nivel. A velocidad cinco. Un poco. A ver. Estamos en siete de julio. En mil quinientos cincuenta. Y con eso terminamos el video. Heredero necesitado en Inca. Eso solo significa una cosa. Que ha muerto. Nuestro heredero. No recuerdo que números tenía el heredero. Eh. Vamos a ver. Qué. Eh. Opciones. Tenemos ahora. Tenemos uno tres cinco. Que no está mal. El rey actual. Eh. A ver. Eh. Eh. Afortunadamente. Tengo. Estoy bien en todo. Si quiero perder y ganar en algo. Prefiero ganar. Eh. Devoción y perder prestigio. Porque. Devoción. Puedo ganar cinco. En cambio. Prestigio solo puedo ganar dos. Así que. Pérdida de devoción. No me interesa. O ganar dinero. Y perder cinco de devoción. No está ni mal. Porque ahora estoy pensando. En que estoy necesitando eso. O ganar cinco de devoción. Y más nada. Pues esta opción. También tiene interesado. También es interesante. Un teólogo. No pierdo prestigio. O ganar diez de devoción. Que no me interesa. Vamos a agarrar esta. Que agarro cinco de devoción. Que lo uso completo. No pierdo prestigio. No gano dinero. Pero. No estoy mal en dinero. Por ahora. Así que. Eh. Un teólogo talentoso. Será nuestro nuevo heredero. Digamos que no tiene. Otro uno cinco cuatro. Igual que el papá. Eh. Se terminará llamando. Pachacutac. Eh. Y bueno. Como les dije. Con eso terminaba el video. Eh. Quiero ver si tengo. Fortalezas. Desactivarlas. Sé porque tenía una activada. Y. Eh. Con eso terminó el video. Vamos a hacer. Antes de despedirme. Veamos el avance. Estamos en. Veinticuatro por ciento. De avance. Tenemos bastantes puntos acumulados. Eso no. Eso es lo más preocupante. Que pudiera ser. Y no. No hay preocupación allí. Nuestros ejércitos también están. Bien. Soldadesca. La facción más fuerte. Que está en Choquechaca. Eh. Que provincia es esta. Esta es Cusco. Necesito gente en Cusco. No. Para qué tengo yo. Todos esos soldados en Cusco. Vamos a mandarlo a. Choquechaca. Todos ellos. Bueno. No sé cuánto es el límite acá. Dieciocho. Tenemos nueve y nueve. Aquí hay nueve. Seis, siete, ocho, nueve. Los mandamos todos a Chacachaca. Haga Chacachaca con Ariel. Bueno. Y con eso terminamos el video. Señores. Muchas gracias por su atención. El proceso de oxidantilización. Continuará. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!